Vea esos ojos rojos, vea Lee Caperucita roja No, 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 lee bien ¿Había una? No Caperucita roja Póngale de acá Comienza, comienza Un tesoro de cuentos de hadas Ahora, habla, ahora Ahora ¿Qué vas a hacer? Voy a leer de acá Les voy a contar Les voy a contar ¿Qué? Caperucita roja A ver Había una vez una niña que vivía en una aldea Oye, oye Hay un montón de chiquitos acá De menos de, de menos seis años Comienza Había una vez una niña que vivía en una aldea Ella era tan hermosa como no había otra Su madre la quería mucho También su abuela Ella le había hecho una capa con gorrito de color rojo Le quedaba tan bien que todo el mundo la llamaba Caperucita roja Un día su madre le dijo Tu abuela está enferma Anda y ve cómo está Le llevas estas galletas y esta mermelada Enseguida Caperucita se dirigió a visitar a su abuela Quien vivía en otra villa Cuando caminaba por el bosque Se encontró con un lobo Al lobo le hubiera gustado comerse a Caperucita roja en el mismo sitio Pero no se atrevió porque cerca en el bosque había unos leñadores Fingió ser amable con ella y le preguntó hacia dónde se dirigía La pobre niña no sabía que era peligroso hablar con el lobo Y le dijo Voy a ver a mi abuelita Le llevo unas galletas y mermelada que mi mamá preparó para ella Vive ella muy lejos Le preguntó el lobo Sí Contestó Caperucita Su casa está al otro lado del molino Es la primera casa en la villa Bueno Dijo el lobo Me gustaría verla también Yo voy a tomar este camino Y tú tomas el otro Para ver quién llega primero El lobo tomó el camino más corto Corriendo tan rápido como podía Mientras la niña tomó el camino más largo Divirtiéndose Recogiendo nueces Persiguiendo mariposas Y cortando flores No le tomó mucho tiempo al lobo Llegar a la casa de la abuela Al llegar a la casa Tocó a la puerta Toc, toc ¿Quién es? Se escuchó la voz desde adentro Es tu nieta Caperucita Roja Dijo el lobo Ocultando un poco su voz Te traigo galletas y mermeladas Que mi madre preparó para ti La abuela que estaba en cama dijo Levanta la aldaba y entra El lobo levantó la aldaba Y la puerta se abrió Levantó la aldaba y la puerta se abrió Para ahí Aldaba La aldaba pues La verchal Verchal Eso Busca Aldaba Rápido Aldaba Aldaba Aldabón Picaporte Balda Aldabilla Ancora Amparo Protección No hay aldaba Si hay Acá está Ya Entonces ¿Qué es? Aldabón Picaporte Balda Picaporte Picaporte Esa es el picaporte Esa cosa que se levanta Picaporte Sigue Levanta la aldaba y entra El lobo levantó la aldaba y la puerta se abrió Enseguida saltó a la cama y en menos de un segundo se comió a la abuela Después cerró la puerta y se acostó en la cama de la abuela Esperando a Caperucita Roja Momentos más tarde Caperucita golpeó a la puerta Toc Toc ¿Quién es? Se escuchó la brusca voz del lobo Cuando Caperucita escuchó la voz del lobo se asustó Pero al recordar que su abuela estaba enferma contestó Es tu nieta Caperucita Roja Te traigo galletas y mermeladas que mi madre preparó para ti El lobo habló con voz suave y dijo Levanta la aldaba y entra Caperucita Roja la levantó y la puerta se abrió El lobo se cubrió con las cobijas y dijo Pon las galletas y la mermelada sobre la mesa y venga a sentarte a mi lado Caperucita se sentó en la cama y miró fijamente a su abuela Abuela Ahora tienes que pronunciar pero haciendo abrir los labios y haciendo mirar Y entonces apareció Caperucita y dijo Abre la aldaba ¿Si ya? No estés hablando como si estuvieras murmurando Caperucita se sentó en la cama y miró fijamente a su abuela Abuela ¿Qué brazos tan grandes tienes? Exclamó Caperucita Son para abrazarte mejor contestó el lobo Abre la boca Y abuelita ¿Qué grandes son tus orejas? Son para oírte mejor Abuelita ¿Qué grandes son tus ojos? Son para verte mejor Abre, 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 que te cueste Pero abuelita ¿Qué grandes son tus dientes? Exclamó llorando Caperucita Son para comerte mejor Replicó el lobo Y tirando atrás la ropa saltó fuera de la cama Saltó Saltó fuera de la cama Cuando ya estaba por atrapar a Caperucita Redondeaba en los labios Un leñador que estaba en el bosque Entró de golpe a la casa Con un fuerte golpe de hacha Cortó la cabeza del lobo Y nadie nunca más volvió a ser molestado por esa malvada criatura ¡Gracias!